Antonio Bernal Bustamante El motivo de la rueda de prensa El motivo de la rueda de prensa es informar a todas y a todos los itacuarenses cuál es el estatus que guarda hasta el momento esta actividad que emprendimos un grupo de itacuarenses con la intención primeramente de ser aspirante para poderme registrar como candidato independiente a la presidencia municipal del municipio de Zitacuaro fue muy importante y muy interesante el ejercicio que realizamos porque el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y en este caso el Instituto Nacional Electoral pues determina una serie de requisitos para poderte inscribir y primeramente tienes que conformar o crear una asociación civil ante notario público posiblemente registrarlo registrarlo ante el título de la propiedad crear tu RFC o tramitar el RFC propiamente que determina de qué manera va a trabajar esta razón social y posteriormente pues bueno se entrega toda la información antes de eso el pronunciamiento de que tú quieres participar ya en su momento se cumplieron con esos requisitos ya tengo una gran motivación y sabiendo que ciertamente este mi trabajo dentro de las administraciones públicas ha sido meramente técnico sin embargo la experiencia que se va generando con el paso de los años y estos 30 años que serví en diferentes posiciones como funcionario público pues bueno obtuvimos buenos resultados y la motivación principal es la gran necesidad que existe en este caso pues en el entorno donde todos vivimos o sea esta es nuestra casa el municipio de Zitacuar y viendo de qué manera puede uno colaborar más cómo puede uno ayudar más porque el propósito aquí es el bien común para todas y todos entonces las condiciones que se están viviendo a nivel nacional a nivel estatal a nivel municipal pues son condiciones adversas y lo digo como ciudadano de manera personal este con todo respeto creo que existe una involución o sea no hemos podido evolucionar entonces esa es la motivación y la voluntad la pasión que tiene ahorita Tony Bernal para poder participar y hacer valer mi derecho como mexicano como ciudadano también para poder participar mira agradecer de todo corazón a todas y a todos los que se sumaron al respaldo ciudadano ahorita en esta posición como aspirante y si Dios nos da la oportunidad en su momento ser candidato pues hablarles a todas y a todos los citacuarenses que en realidad a través de la esperanza si de la fe de manera individual creo que podemos tener un buen mañana un futuro mejor si se pueden cambiar las cosas pero hay que tener mucha voluntad y entonces así como este citacuarense pues hay muchos otros citacuarenses simplemente determinar que cuando uno se fija una meta pues la tienes que cumplir y de esa manera tú vas generando un desarrollo tanto personal familiar profesional en todos los ámbitos para poder crecer y para poder tener mucho mejores condiciones para poder vivir eso